Música 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 Hola Youtuberos, Youtuberas Aquí esta su amigo Hyron Y estamos en un nuevo Let's Play Y esta vez es de Pokémon Edición Zafiro Ignoren esto, esto no existe Y bueno Estamos en computadora Obviamente es el numero 2 Soy un pirata Y... Edith, perdón Vamos a jugar Un poco de palabras a Pokémon Zafiro Ya que ya supe como grabar La computadora Opciones La partida esta dañada Aquí tenemos una partida que tenemos que borrar Lamentablemente Pero en este nombre somos Shows Que hay una partida nueva Tan 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 tan... Hola, perdonen que te haya hecho esperar. Seria bienvenido al fabuloso mundo de los Pokémon. Me llamo Avedul. Pero todo el mundo me llama profesor Avedul. Esto es lo que llamamos un Pokémon. El mundo está habitado por cripturas llamadas Pokémon. Los humanos de los Pokémon vivimos juntos. A veces nos la pasamos bien y nos ayudamos con unos a otros. A veces nos unimos y combatimos contra equipos como el nuestro. Pero a pesar de los vínculos, ignoramos mucho sobre los Pokémon. De hecho, hay muy estudios de criptos que rodean a los Pokémon. En mi afán por descubrirlos, he dedicado mi vida a la investigación. Eso es lo que hago. ¿Tú quién eres? ¿Eres un chico o una chica? No sé, tendrías que revisar. Ya me quedó claro. Soy una chica. Ok, no. Soy un chico. Muy bien, ¿y cómo te llamas? Marino, Kimi, Rufo, Arturo. Otro nombre. Me llamo Jairo. Jairo. ¿Así que eres Jairo? Sí. Ah, sí, ya me acuerdo. Tú te acabas de mudar a mi pueblo natal, Villa Raíz. ¿A que sí? ¡No! Vale, escucha bien lo que te voy a decir. Estos reaventuras están a punto de comenzar. Adelante. Entre el mundo de los Pokémon. Un mundo de ensueño lleno de aventuras y grandes amigos. Bueno, ven a verme luego. Te espero en mi laboratorio Pokémon. ¡Wii! ¡Vamos en un camión! ¡Ajá! Gracias, mami, por el transporte que me diste. Es genial. ¡Wii! ¡Salgamos! ¡Wii! Jairo, ya hemos llegado, cielo. Ya voy a ser agotador, viajar en el camión de mudanzas con todos los muebles. ¡Ah, gracias! Eres muy amable, mami. Bueno, eso es Villa Raíz. ¿Qué? ¿Te gusta? Aquí no vamos a vivir. No llega el internet. Es un libro pintoresco. Pero creo que te puede vivir muy a gusto aquí, ¿eh? Además, tienes tu propio cuarto. ¡Oh, Dios! Entonces, antes vivía en una caja. Y no era mi cuarto. No tenía cuarto. Entramos en casa. ¡Oh, matchup! No. Matchup. ¿Ves, Airon? Aquesto es muy bonito. Los Pokémon de servicio de mudanzas hacen todo el trabajo duro y además recogen todo lo que ensucian. Es perfecto. Esclavizar Pokémon es bueno. Jairo, te corre hasta arriba. Dale a verlo, cariño. Papá, te ha comprado un nuevo reloj. ¿Para qué recuerdas este día? No olvides ponerlo en hora. Pokémon. Vamos a ponerlo en hora al reloj. ¡Tarán! ¡Es rosa! Este, el reloj está parado. Es a lo mejor ponerlo en hora. Perfecto. Jairo, ¿te gustó tu nuevo cuarto? Bien, todo está colocado como debe ser. También me acuerdo que la mudanza sea bastante baja. Este es el mismo. Pokémon es de lo más eficaz. O deberías comprobar que tienes todas tus cosas en la mesa. Ah, sí, los tutoriales estos. Abro el cuaderno. Puso par para el menú. Guardar. Debe estar en blanco. Una Gamecube. Mami. Y en el caso de alguien voy a ir de bando. El que sirve de bando. Es que sirve de bando. Tint. Jairo, Jairo, ven. Ven rápido. Mira, el gimnasio de Petalia. A ver, sale a tu padre. No, no. Y desde el gimnasio de Petalia. Nos despedimos de todos. Ah, qué pena. Pues no, qué lástima. Creo que estaba... Hace nada y se acaba de ir. Mala tuerte. Ah, gracias. Ah, sí, una cosa. Una cosa. Un de los amigos de tu padre y de aquí. Se van a protestar a Abdul. Ah, sí. El que me preguntó si era un chico o una chica. Debe a aquel lado. Creo que deberías ir a verlo y presentarte, cariño. Tú querías ver un poco como recopiado. Ah, llegamos a Villarraíz. No puedo correr. En vez de que embargamos casas. Hola, ¿quién eres tú? Ah, ya. Ah, perdón. Tú eres Jairo y te acabas de mudar aquí al lado. ¿Qué tal? Nuestro retoño... Perdón, si... Perdón, si estás armados ahí a medias. No lo estaba tomando en cuenta. Nuestro retoño tiene más o menos tu edad. ¡Yay! Se ha emocionado tantísimo cuando has olvidado que venías a vivir aquí. Ahora está arriba, creo. Vamos arriba. Hola, pequeño. Mis pokémars están curados. Tengo todos los objetos y... Eh, ¿quién? ¿Quién eres tú? Ah, ya. Eres Jairo y te acabas de mudar. Yo me llamo Aura. Encantada. Yo sueño con la zona amiga de mí. Eres de pokémon de todo el mundo. Eh, oí hablar sobre ti, Jairo. Me ha dicho mi padre el profesor Avedul. Tenía muchas ganas de que nos halláramos bien y seramos amistad. Qué tontería, ¿no? Se acaba de conocerte, Jairo. Jijiji. Ahí va, se me ha olvidado. Tenía que ir a ayudar a mi padre a salvar pokémars salvajes. Jairo, nos vemos luego. Adiós. Vuelverás a mí y lo sabes. De hecho, no he comentado nada de la duración de los videos. Me voy a quedar aquí. Este, los videos normalmente durarán, bolsillo, durarán unos 20 minutos para no alargar tanto los capítulos. Y esperemos que nos guste a todos y que se grabe bien. Y disculpen si el audio no va tan sincronizado. Bueno. Hola, niño. ¿Qué ves? Alguien está gritando por ahí. ¿Qué hago? ¿Qué hacemos? Alguien tiene que ayudarle. ¡Socorro! ¡Ayuda! Un poche lleno me persigue. Oye, sí, tú, ayúdame, por favor. Toma. Esa pokémon en mi mochila. Ah, qué perreza me voy. ¿Pero a dónde vas? No me dejas así. Está bien. ¿Pero a dónde vas? No me dejas así. No, perdón. Es que eso no le quise decir. El profesor no tiene problemas. Elige un pokémon, ayúdale. Ah, tenemos a Trico. El Gecko Bosque. A Torchic, el polluelo. Y a Madkip, el pez lodo. Ah, no. Elijamos. A Madkip. Tino, no, 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 no. ¡Un poche lleno salvaje! Adelante Madkip. Ah, placaje duñido. ¡Placaje! Toma esto. Un placaje. ¡No! Batalla tan intensa. No sé si se puede ganar la chica, esto es muy complicado. Ah, no, estoy a punto de morir. Toma esta puchina. Uf, gané, gané de... Con mucha suerte pude ganar. Quince puntos de experiencia. Uf, estaba en la zona de hierro alta estudiando botones salvajes. ¿Cuándo me atacó uno? Me ha salvado. Muchísimas gracias. Anda. Si eres Jairo. Este no es tu lugar para charlas, así que vente conmigo a mi laboratorio, Pokémon, ¿vale? Pues sí, Jairo. Te voy a hablar mucho de ti y de tu padre. De tu padre. Me ha dicho que todavía no tiene tu padre Pokémon. Pero por la forma que le echaste antes, sabes cómo enreglárselas. Se nota que por tus venas corre la sangre de tu padre. Ay. Ah, y muchas gracias por salvarme. Quería darte el Pokémon que usaste antes como agradecimiento. Ah, Jairo reciba más kit. Ya que citamos, ¿por qué no le pones un bot a más kit? No me gusta poner un bot a más kit. Lo siento. Si te esfuerzas mucho y ganas experiencia, que verdad va a ser genial entrenando Pokémon. Mi retoño ahora está en la ruta 103 estudiando Pokémon. Bueno, no creo que sea mala idea, que voy a salvar a Laura. ¿Qué piensas? Oh, oh, oh. Está bien. Estupendo. Ahora se le hará muchísimo. Dile a Laura que te enseñe lo que hace de hacer todo entrenador. Ah, por favor. Yo puedo hacerlo solo. Voy a ser el mejor. Mejor que nadie más. Ok, dejaré de cantar. Yo canto muy mal. La ruta 101. Espera, hay que ver la naturaleza del marco. Torrentes, esto sí es lo mismo. Ah, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Naturaleza. Ah, no. No la veo. Dosil. Más ataque. No se me gustan. Ah, pero discúlpenme si alguna vez uso el fast forward. O que vaya más rápido. Es porque me acostumbro y me gusta jugar así. Ser burple. Voy a subir un nivel. Tan, 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 tan. Disparo de moran. Dios, esto es demasiado. Es demasiada intensidad para mi body. Ah, es más rápido que yo. Toma, esto, guapo. Voy a presentar una velocidad ya que ahora pequé primero. 23 puntos ya. Bueno, voy a explicar también que para las batallas que te encuentras por ahí herva alta, voy a usar el fast forward, las que no son muy necesarias. Voy a leer, voy a entrar a leer todos los textos. Espero no quede muy... ¿Cómo podré decirte? Ah, muy... Que el audio quede bien. Hola, trabaja en la tinta Pokémon. ¿Querés que Razo viniera conmigo? Esta es la tinta Pokémon. Se reconoce por el tejado azul. Vendemos de todo. Incluso Pokéballs para tapar Pokémon. Mira, te voy a hacer un regalo como parte de nuestra promoción. Una poción. Muchas gracias por hablar contigo. Puedo usar una poción en cualquier momento, así que a veces puede ser más útil que buscar el centro Pokémon. Muchas gracias, pero voy para el centro Pokémon. Tarararara. Si los ves que los distintos Pokémon los voy a adelantar, solo que este es el primero. Hola, esto es el centro Pokémon. Nosotros cobramos a los Pokémon debilitados. ¿Quieres que nos ocupamos de los Pokémon de tu equipo? Muy bien, ten un poco de paciencia. Salas a un momento. Gracias por esperar. Misión cumplida. Somos especialistas en volver a la forma de los Pokémon. Vuelve cuando quieras. Esto lo voy a hacer más rápido. Lo voy a pasar acá más rápida. Y sigamos avanzando. Estamos en... Pueblo Escaso. Donde nunca pasa nada. ¿Ok? Y tiene mucha razón. Nunca pasa nada aquí. ¡Oh, Dios! Un Pokémon salvaje. ¡Es el Sixthwagun! Adelante, Matkid. Tenemos que subir un nivel por lo menos. ¡Oh, miñido! Voy a subir un nivel. Siento que me falta. Fuera de cámara. Ahorita porque... ¡Ah! Ahorita porque es necesario subir. Y ver las primeras peleas. Mudkid y 17 puntos de experiencia Bofetón Lodo Por ejemplo, Pokémon que esto Tan, tan, tan Ah, otro Pokémon Tan, tan Es un Puchillena Esperen que les guste Esta serie que estoy haciendo Este Que voy a hacer más bien Ya que el juego Los golpes críticos me están invadiendo Me están atacando todos los golpes críticos Ah Nos gusta la serie ya que a mi Este es el primer juego de Pokémon que, uy, perdón Que jugué yo en mis tiempos No soy tan viejo Pero me tocó jugarlo Y fue el primero que jugué y no lo entendía Ahora lo entiendo Y sé qué hacer De hecho, mis eniciones estaban Jugar al Pokémon Esmeralda Solo que no No, no pude descargarlo bien Así que Tendré que usar el Pokémon Zafiro Ahora sí, ahora, ¿qué dijiste? Ah, Pokémon Esto voy a adelantar un poco Perdón por el audio ¿Cómo se ve? Toma el crítico Te lo regreso Ahí está, Aura Oye, Aura Veamos En el rato sin 3 Puedes encontrar Pokémon ¿Cómo? Oh, hola Jairo Ya, mi padre te arregló un Pokémon Y ya que estamos aquí Podemos hacer un combate rapidito Te voy a enseñar ¿Cómo entrenar Pokémon? Música épica Aunque no eran ustedes probablemente Se encontrará entrenador Aura Trico Como siempre Tan, 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 tan Malicioso Tan, 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 tan Muere mi ser Destructor Au Uf, quita bastante vida, eh Ah, toma el crítico Malicioso Pues ahora, Gigi Tan, tan Mutschip A nivel 7 Uy, casi en el 8 Derrotaste al entrenador Aura Guau, genial Jairo Se te da bien Ganó 300 dineros Creo que ya entiendo Por qué mi padre te tiene Tanta precio Por ejemplo Ese Pokémon que acabas de recibir Chatequilo un montón Se ve que puede ser avanzado Con ese Pokémon muy fácilmente Bien, vamos al laboratorio Pueblo escaso, donde nunca pasa nada Vamos de paso, ya que vamos directo Jairo, ven aquí, ven, ven aquí De prisa, vamos al laboratorio No tengo deportivas, porque sin los zapatos no puedo correr al parecer No puedo correr descalzo O con los zapatos de gala, no sé qué traigo ahorita Va al laboratorio Hola Jairo, me he dicho que has ganado tu primer combate Nada menos que contra ahora, muy bien Ahora me has estado ayudando con mi investigación durante mucho tiempo Ahora tiene un largo historial de entrenando Pokémon En serio, nivel 5, ese es el más largo Mira Jairo, mira, Jairo, encárgate de esto para mi investigación Pero quiero que lo tengas tú, es uno Pokédex Jairo, recibo Pokédex, no lo haré La Pokédex es un aparato de alta tecnología que registra todos los Pokémon que avista su atrapa Mi retoña ahora no se separa de ella Que vez que atrapa un Pokémon raro y registra los datos en la Pokédex Miren, a verme de allá donde esté para enseñármelo Ahí va Jairo, ahora también tienes una Pokédex Qué guay, como la mía, yo también tengo algo para ti Pokémon, esto sí lo haré Gracias Aura Es divertísimo atrapar un montón de Pokémon Voy a rebuscar por todas partes porque quiero una de cada Si me encuentro con uno que me guste, lo atraparé con mis Pokémon Bien, nos vamos Oh, hola mami Espera Jairo Jairo, Jairo, ¿ya te has presentado al Profesor Abdul? Oh, qué Pokémon tan bonito ¿Te lo ha dado el Profesor? Qué majo Se ve que ha salido a tu padre Tienes mano con los Pokémon Muy bien, tesoro Si vas a irte de aventuras, toma estas deportivas Con ellas, más que correr, volarás Se ha puesto las deportivas Estas zapatillas de deporte traen instrucciones y todo Pues las depotomen, las deportivas, las deportivas Ay, cómo pasa el tiempo Pensar que tienes tu propio Pokémon Qué contento se va a poner tu padre Pero ten cuidado, ¿vale? Y pasa por casa cuando quieras Adelante, cariño Atrapalos a todos Acabamos de mudarnos Si hay güey de la casa Quizá no te mides precio Y podemos correr Aquí, de esta ruta no voy a atrapar ningún Pokémon ¿Cómo tengo el Pokémon? Lo tengo un poco dañado Así que vamos a curarnos Listo Ahora Voy a querer atrapar Ah, bueno, aquí no podemos pasar hasta de ser ahora Porque este Nos decía que había encontrado los huellas de un Pokémon raro Ya sabe que tanto Hablemos con él Ya ha quedado el bosquejo de las huellas de este Pokémon raro Y ahora me doy cuenta de que Eran mis propias huellas Ah, pobre de él Ruta 102 Bueno, aquí en esta ruta Voy a atrapar un Pokémon El Rals No sé si Lo encuentre Voy a echar contra este entrenador Y voy a buscarle las hierbas Si yo hago algún Pokémon contigo Oficialmente entre los Pokémon Bueno, no puedes negar pulsar contra mí Conmigo, más bien, perdón Tan, taran, tan, taran, tan, taran, tan, taran, tan Para el siguiente episodio Pero no solo es que ya tenga Al Rals Y los tenga más o menos a nivel 6 Más o menos a 7 Para el que no está tan pesado Terrotaste joven Jalixto Ah, que he perdido Debe haber entrenado más Ah, 80 dineros Bueno Ok, buscaré al Rals A ver si lo encuentro Rals es un Pokémon muy raro Así que No esperen encontrarlo rápido Se encuentra en esta ruta Creo que tiene un 10% de aparecer Entre todo Hay 10 de probabilidad De que aparezca Oh, vaya Que suerte tengo Ay, no puede ser Eso fue bastante rápido, eh Me sorprendí yo también Baja un poco más el ataque Voy a hacerle gruñido Ya que Los Rals Solo tienen gruñido Así que Quien abajo otra vez el ataque Para no matarlo Taran, taran No, crítico Gracias Entonces El capítulo Se lo perfecto, eh Si puedo atrapar al Rals Rals Entra la Pokéball Uno Dos Tres Tenemos un Rals Perfecto el capítulo, eh Dios Para el siguiente Ya lo verán A más nivel La habilidad Ay No pude leer La entrada a la Pokédex Me gusta poner los motes Voy a curarlo Y terminaré el capítulo En el centro Pokémon Ya voy caminando Si en el fast forward Así que me voy despidiendo Como ya dije En el siguiente capítulo No Tendré al Rals Un subido de nivel Ya que Es un poco Malo De hecho Voy a mostrar los ataques Si la naturaleza Y dejaré el capítulo De hoy Me voy a salir Del centro Pokémon Y tal Nivel 4 Es hombre No me gusta tanto Tiene sincronía Me gusta más rastreo Pero sincronía También está bien La naturaleza sería No le sube ni baja nada Tiene más ataques especiales Eso es bueno Este lo tiene Ruñido Así que En el siguiente capítulo Ya tendrá Ya estará más nivel A más También lo entrenaré Toda la Rals Y bueno chicos Aquí termina El primer episodio De esta serie Lo más probable Es que lo suba Un saludo Gracias Gracias